En el bloque 8 de la cooperativa El Fortín, noroeste de Guayaquil, fue asesinado con al menos cinco disparos un sujeto de 26 años, identificado como Christopher Ariel Vélez Santillán, quien registraba antecedentes penales por robo. Sujetos que se movilizaban en un vehículo lo persiguieron por varias cuadras, quienes se bajaron y lo alcanzaron en una zanja, donde lo acribillaron, por lo que su cadáver quedó semisumergido en el agua. En la escena del suceso, agentes de criminalística encontraron ocho indicios balísticos calibre 9 milímetros, entre otras evidencias. La policía investiga las causas de la muerte violenta de este hombre, que habría tenido dos compromisos y dejó al menos cuatro menores en la orfandad. En el sector de las calles 15 y 2 Callejón Francisco Segura, en el Cisne 2, suroeste de la ciudad, asesinaron a Jefferson Eduardo Murillo Pincay, a quien delincuentes que se movilizaban en un vehículo, le propinaron al menos siete disparos, luego huyeron del lugar. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del suceso para empezar las investigaciones y establecer las causas que lo motivaron para, de esta manera, dar con los responsables. En la cooperativa Una Sola Fuerza, sector de la Herradura, norte del Cantón Durán, terminaron con la vida de un sujeto identificado como Nelson Eduardo Erazo Macías, a quien sicarios le propinaron al menos 14 disparos, la mayoría en el cuello y en la cabeza. En este caso, los asesinos también habrían huido en un vehículo. Leonardo Flores, TC Televisión.